Uno dice, che, a veces le resulta complicado llenar tres horas y no, probablemente alguna vez podríamos pedir alguna extensión, por eso llegan las 10 de la noche y ya nos empiezan a hacer el control, así como las señas cuando en el mar uno ve a alguien que no la está pasando bien, bueno, acá nos están diciendo termine, termine, y sin embargo siempre algo queda afuera. Hoy habló Hugo Benjamín Ibarra, allá por las 8 y monedas de la mañana estábamos haciendo el programa con los chicos en Taxesport y a un compañero mío le llega un mensaje anunciándole esto que no tenía que ver con la orden del día, y era que Hugo Benjamín Ibarra iba a hablar al mediodía en una conferencia de prensa, y también ya le acercaba, y esto es un tanto singular, ¿no? Porque la práctica de Boca no había arrancado, y uno puede imaginar que pudo haber existido una comunicación del entrenador para con el consejo de fútbol. Creo que la mayoría puede pensar que había sido al revés, ¿no? Sino que había una comunicación que venía hacia el teléfono o hacia la persona de Hugo Benjamín Ibarra. Lamentablemente Hugo ya quedó marcado por la salida de Carlos Higier II, que lo tuvo como protagonista en un simulacro, pero todo el mundo sabe absolutamente cómo fue la realidad de todo esto, y a partir de ahí muchas de sus consideraciones pueden quedar en el terreno de la duda, entre comillas, por querer ser bueno. Bueno, porque a mi compañero ya también a esa hora, cuando todavía, repito, algunos jugadores de Boca no habían llegado al entrenamiento, ya le estaban diciendo que Luis Vázquez iba a ser el delantero que iba a arrancar la práctica para el equipo titular, por lo tanto Benedetto iba a formar parte del banco de los suplentes. Esto fue ratificado después en la conferencia de prensa, por el entrenador, hasta con algunas palabras un tanto extrañas, a Pipa le hizo bien el descanso, creo que fue una sanción un descanso, no es que lo mandaron a un retiro para que replantee algunas cosas. Y como fue tan obvio que uno discutió, el otro le contestó, y uno después tiene una piña y otro cometió el agravio de ponerle el pómulo en el camino, la sensación de la paridad de las sanciones rozaban en un punto de la injusticia, el mismo Zambrano hacia un medio peruano lo hizo saber. A mí nadie me quita de la cabeza, compañeros, y esto como se dice es contrafáctico, no hay manera de corroborar la idea contraria. Pero que de Vázquez no convertir el gol que convierte sobre la hora y que le da el triunfo a Boca, a mí no me queda duda que Benedetto iba a ser el delantero para enfrentar a Atlético Tucumán. Ahora, desde el momento que Vázquez, que venía de una sequía muy grande, que venía de partidos realmente para nada convincentes, muy paralelo con Benedetto, nada más que uno tiene el antecedente de haber sido un enorme jugador, que haber sido traído para ganar la Copa Libertadores, de haber tenido un reencuentro con la gente el primer par de meses muy hermoso, con una efectividad importante, con goles realmente importantes, con la sensación de que Pipa está... Y el pibe Vázquez en ese momento interrumpió el crecimiento que estaban mostrando justamente esos meses. ¿Por qué? Porque había llegado Darío Benedetto, y porque Darío Benedetto estaba. Bueno, después Benedetto ya tuvo una cantidad de hechos de público conocimiento, y entonces, a partir de ahí, más el hecho boxístico de la cancha de Racing, derivaron en la sanción. Y también una sensación que empieza a tener mucha gente, mirá, justamente se apoya un titular de los que veo en este momento en televisión, que las horas de Benedetto en Boca empiezan a estar contadas. Algunos ya empiezan hasta a suponer que el fútbol de los Estados Unidos va a ser que el año que viene lo va a tener a Pipa Benedetto dentro de sus canchas. Y esto tiene que ver con la vida, con el día a día, con cómo se vive hoy en Boca. Y entonces Darío Benedetto va a ser suplente, y el flaco Vázquez va a entrar a jugar como titular. Algunos hasta suponen, pensando en el superclásico, que de cualquier manera Pipa va a estar en cancha. Si Vázquez hace un gol el fin de semana, se te va a hacer cada vez más difícil sostener que Benedetto va a jugar y que Vázquez va a volver a salir. Porque le está dando la posibilidad al goleador que, habiéndose encontrado el otro día nuevamente con la red, lo vuelva a ratificar. Y la verdad del gol es absolutamente contundente, porque es un poco la que a los dos lo dejaba en un marco de paridad. Los dos venían absolutamente secos. Nada más que uno es el Pipa, y el otro es Luisito Vázquez, que está haciendo sus primeras armas. Vuelve a sentar otro tipo de precedente de esta manera que Boca está habituado a relacionarse. Y en esto que Boca... Yo creo que al hincha de Boca no le molestaría tanto que internamente estuvieran unidos y se la agarren con la prensa. Estarían confundiendo el enemigo, ¿no? Si es que creen que los periodistas son los responsables de difundir o difamar, o de exponer demasiado algunas cosas. Porque como las cosas realmente están demasiado sobre la mesa, uno lo que hace es nada más contar lo que se está viendo, no lo que tuvo que escarbar atrás de un árbol. El tema es que Boca tiene que solucionar las grietas internas. Yo, ustedes recuerdan, les conté una versión que para mí, o una idea que para mí, por ahí pudo ser muy romántica. A mí me pareció que Boca, después de Corinthians, lo que debió hacer cuando se empezó a ventilar, después de los penales de Pipa Benedetto, uno al palo y el otro a la casa de al lado, era hacer un borrón y cuenta nueva y decir, miren, nos equivocamos todos. Nosotros, por relacionarnos con ustedes de alguna manera, por demorar la resolución de los premios, ustedes por ahí, por también querer plantear este tema hasta último momento, lamentablemente después no pudieron en cancha darnos el triunfo por el cual hicieron todo, pero los avatares del juego hicieron que la pelota no entrara. Vamos a tratar de acá a fin de año de ofrecer la menor cantidad de flanco posible para que nos disparen, para que nos ataquen, y tratemos por lo menos de llegar hasta fin de año mancomunados. No, ahí en ese momento la dirigencia de Boca decidió apuntar a los jugadores y decir, ustedes, ustedes, ustedes van a poder salir de esto, ustedes tienen la capacidad, claro, indicándolos como los responsables de esta situación, no asumiendo que ellos también tenían parte que ver en el microclima que Boca vive habitualmente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos jugadores de Boca que no viven bien, y entonces, che, Pipa está enojado, Pipa está fastidioso, Pipa no es el que nosotros pensábamos. ¿Y cuándo van a mirar un poco para adentro también a ver cuánto contribuyen día a día con que los jugadores no estén felices en uno de los clubes más importantes del planeta? Hoy lo escuchaba en Mono Navarro Montoya hablar en ESPA y decía, a mí me duele decir esto, pero realmente yo creo que acá lo que pasa es que el clima de relaciones está roto. Se perdió la confianza, pero no se perdió la confianza solamente para con Hugo Ibarra, porque echó al capitán del equipo cumpliendo una orden. Sino porque realmente en la reunión interna, y ahora nos van a decir que nosotros, y ahora van a mandar colgar una bandera, y ahora vas a ver que le van a decir al técnico que a vos te borre por dos partidos. Cuando viví durmiendo con el enemigo, no siempre te va a salvar la jerarquía individual, y probablemente se van a volver a repetir las historias que a Boca lo relacionan domésticamente con triunfos no demasiado llamativos, pero que marcan un bienestar, y cuando lleguen realmente los encuentros importantes, va a volver a padecer todo lo que lo tiene permanentemente en un foco de conflicto que parece ser eterno.